Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal todos? ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy que es la polaridad. Esta vez creo que es mucho más fácil, muy fácil. Sí, bueno, pero bueno, simplemente de una idea de la mente surge lo siguiente. Una pregunta y una respuesta a esta interacción entre la pregunta y la respuesta se le llama correspondencia. Acá tenemos mente. Entonces, acá tenemos el inicio que es la mente. La mente, desde lo interno, se hace una pregunta. Y esa pregunta sale hacia afuera a buscar una respuesta. Por lo tanto, esta respuesta genera una nueva duda. Y esa duda, otra respuesta. Y esa respuesta, otra nueva duda. Y constantemente se van respondiendo la una a la otra con pregunta-respuesta. Esto es lo que llamamos correspondencia. Bien. A partir de esto se genera que una onda pregunta-respuesta, 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 que genera una vibración. Entonces tenemos acá la vibración. ¿Sí? Entonces, cada una de las curvas repetitivas son las frecuencias de esta vibración, que nosotros le vamos a llamar ritmo. Entonces, todo lo que haga este positivo va a ser una causa de este negativo, que es un efecto. Toda causa de este negativo va a ser un efecto de este positivo. Y ahí tenemos la ley causa-efecto. ¿Y gracias a qué surge la correspondencia, la vibración, el ritmo y la causa-efecto? Gracias a la polaridad. O sea que todo esto es un sistema polar. O sea que, nada de todo esto podría existir sin el concepto de polaridad. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es la polaridad? La polaridad viene de la palabra polos en griego, que significa eje. Esto es lo que significa polo. O sea que polaridad es la cualidad de estar en el eje. Tenemos un positivo y un negativo. Un positivo y un negativo. Y esto se va generando también así. Por lo tanto, la polaridad es un eje armónico entre todas las cosas. Lo que llamábamos consecuencia. ¿Se acuerdan de ayer? La consecuencia es un atributo armónico de permanecer en el eje. ¿Y qué es el eje? Una estructura polar. Es decir que la única forma en que podemos estar en el eje y ser coherentes es gracias a la polaridad. La polaridad es lo que permite el orden de la continuidad de las cosas. Bueno, ¿y por qué la polaridad tiene tan mala prensa? Porque cuando hay armonía, cuando hay armonía, tenemos un eje como la Tierra, por ejemplo, con un polo positivo y un polo negativo. Entonces, gracias a ese polo, gracias a este, gracias a esto, a esta polaridad, es que la Tierra gira y tiene vida. Si no hubiera un giro, no habría movimiento. Si no hay movimiento, no hay transformación. Si no hay transformación, no hay evolución. Si no hay evolución, no hay vida. ¿Qué implica esto? Que toda la vida existe gracias a la polaridad. Un humano también tiene polaridad. ¿Qué implica esto? Al circuito de polaridad nosotros le llamamos Kundalini. ¿Cómo se ve? Como un asciente. Pero en realidad, ¿qué es? Es una onda de polaridad. Y a través de esto, una de las corrientes va hacia abajo. Una corriente va hacia abajo. Y la otra va a ir hacia arriba. Y esto, el movimiento, hace que una fuerza impulse para abajo. Y otra fuerza impulse para arriba. Con lo cual, genera un bot energético que llamamos chakras. No existiría ningún chakra si no fuera la polaridad. Si no hay chakra, no hay humano. No hay alma. Nosotros tenemos el positivo sobre la cabeza y el negativo bajo los pies. Y esto es lo que hace al equilibrio y el lujo de la energía. Luego a esto, ustedes le llamen como quieran. Tienen sus diferentes nombres en diferentes tradiciones, religiones, culturas. ¿Sí? ¿Se entiende la importancia de la polaridad? Vamos a la polaridad orgánica que nace a partir de este sistema. Todos conocen esto, me imagino. ¿Sí? Un triángulito. Y otro triángulito para abajo. ¿Qué tenemos acá? Positivo, negativo. La estrella de David. Ok. Vamos a hacer esto ahora. ¿Sí? ¿Qué tengo acá? Esto se llama tetraedro. ¿Ok? Lo vemos así o así. Ahí está. ¿Lo ven? Perfecto. Entonces imagínenselo. ¿Sí? Tetraedro. ¿Y qué tengo luego? Otro más. Otro tetraedro más. Que va a estar así. Entonces tengo otro acá abajo. No puedo juntar bien. Bueno, tenemos este otro ahí abajo. ¿Sí? Bien. Entonces. Positivo y negativo. ¿Qué significa esto? Que hay uno arriba, va a girar hacia un lado y el otro va a girar hacia el otro. En este sistema, ¿qué tenemos? Tenemos a una personita. Más o menos así. Que no sé si se acuerdan, pero más o menos es lo que sería el hombre de Vitruvio. ¿Ok? La Vinci. Bien. Pero ahora vamos a algo un poco más orgánico. Normalmente relacionamos el positivo con el masculino. Y el negativo con el femenino. ¿Por qué? Porque el masculino va hacia afuera. Gasta energía hacia afuera. El femenino ahorra energía hacia adentro. ¿Cómo se entiende esto? Ejaculación, gestación. ¿Sí? Cinco minutos, nueve meses. ¿No les parece que es para adentro? Bien. Vamos a hacer algo muy romano. Tenemos acá. ¿Qué? Algo familiar, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso? Esto tendría que ser ovarios y útero. Y del otro lado. Todos lo conocen, ¿no? Entonces, positivo, negativo. Masculino, femenino. Fíjense. la geología, la geología utiliza los polos para poder moverse y transformarse. La biología utiliza los mismos polos para poder reproducirse a través de las ondas. Y un ser individual, en su camino espiritual, ¿qué hace? Canaliza su propia energía, la kundalini, la energía vital. Biológicamente, geológicamente, espiritualmente. Biológicamente, geológicamente, espiritualmente, conceptualmente, la nada, el todo. Todo es polar. Porque sin polaridad no hay movimiento continuo. Y si no hay movimiento continuo, no hay vida. ¿Qué pasa cuando esta personita esta personita que está tratando de conectarse esta personita tiene sus charlas está tratando de conectarse? Pero de repente aparece otra personita. Y esta personita se enamora de esta otra. Entonces, esta persona también se enamora y se activa otro chat. Y entonces la vibración que antes era así de repente pasa a ser así. Y este empieza a conectarse con este en la misma vibración. Pero este está en un camino espiritual. Vamos a ver. Este está en un camino espiritual. ¿No? Entonces, está buscando la alta vibración. Y este está acá, esta persona que está acá no tiene esta vibración. No tiene esta vibración. Pero sí tiene esta. ¿Qué pasa? Están enamorados. Y como están enamorados entonces esta persona para poder estar en contacto con esta ¿qué tiene que hacer? Bajar su vibración. Perfecto. 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 ¿Ok? Y ahora vamos a Hacer algo peor Viene una tercera persona Y esta otra persona Vibra mucho mejor acá Con esta otra Aquí Porque esta de acá está haciendo mucho bajo Para poder llegar a este Y este también vibra abajo de acá Entonces El amor es más fuerte Porque hay algo que se llama Resonancia ¿No? ¿Qué pasó acá? Fíjense ¿Qué está pasando acá? Lo que surge en este instante Es una ruptura del campo energético Una ruptura Una ruptura Que no estoy pudiendo manejar yo solo ¿Y por qué no estoy pudiendo ¿Por qué no estoy pudiendo manejarla? Porque yo estaba Tan en alta vibración Que no sé manejar la baja vibración Entonces no sé manejar ¿Qué? Mis emociones En la ruptura del campo energético En cambio esta persona Que vibra abajo Y no tiene el toroide armado Fue muy fácil Le dijo Hasta luego Porque no tiene dependencia propia Vale ¿Qué se rompió acá? Se rompió el flujo Por lo tanto Por lo tanto No puede haber Polaridad ¿Qué hay? Hay dependencia Energética De otro Y a este sistema Le llamamos Dualidad Polaridad Polaridad Dualidad Esto es polaridad Y esto es dualidad ¿Qué es polaridad? Cuando un ser Se encuentra En equilibrio Con Todos sus cuerpos Mental Espiritual Y físico Cuando un ser Se vuelve Dual Cuando no puede Encontrar su eje Y depende De Otras personas ¿Por qué se llama Dualidad? Porque En lugar De yo estar En mi eje Polar Me divido Me divido En diferentes Partes Divido Mi ser Con esta persona Soy una cosa Con esta persona Soy otra cosa Y me vuelvo Lo que se llama Bipolar ¿Qué es la bipolaridad? Bipolaridad Es cualquier Humano Que tenga Cultura Cualquier individuo Que no logre Estar en su centro Es bipolar Hay diferentes Clases de Bipolaridad Algunas que se Convierten En patrías ¿Sí? Todos tenemos Hay patología Bipolar Existe Pero culturalmente Todos somos Bipolares Porque a todos Se nos enseñó De una manera Con unas personas Y de otra manera Con otras ¿No les pasa? Una persona La persona Que Este eje No es bipolar Y es lo que es Con todo el mundo La dualidad Entonces La dualidad Es el concepto De no tener un eje Y por lo tanto Ir como un péndulo De un lado a otro Ahora Esto que Les dibujé Con la relación De una pareja Esto que Les mostré Con la relación De una pareja Pasa en todos Los niveles Y por eso Consideramos A este mundo Un mundo De dualidad La razón Por la cual Está en dualidad Este mundo Es porque No encontramos Nuestro eje Porque polaridad No es Algo negativo Es justamente Encontrar el eje La dualidad Es cuando parto Al eje En dos Y me muevo Horizontalmente Hacia los demás En lugar de hacia mí mismo Así que La gran clave De lo de hoy Es entender Que la polaridad Es esa ley Universal Que nos recuerda Que somos Constantes Creadores En movimiento Bueno Podríamos estar Días Hablando sobre Ley de polaridad Porque son millones De cosas Pero Esta es la base Estructural Bueno Y básicamente Como cierre De la idea De qué manera Reconstruyo Este orden De polaridad A través De la vibración Como todo Todo Depende De la sintonía Que estoy moviendo Tengo que Transformar Mi sintonía Mi vibración Y esto Solo lo puedo Hacer Yo mismo No puede haber Nada más Que lo haga Solamente Yo lo puedo Hacer A través De mi actitud Mi fe Mi voluntad Mi amor Yo qué sé Tantas cosas Cada uno Encontrará Su manera De Resintonizarse Resintonizarse Es entrar En la sintonía Que me hace bien Básicamente Porque puedo Hacer todas Las terapias Que quiera Me puedo Dedicar a hacer Todas Todas Las terapias Que yo Quiera Para sanar Mi eje Que si yo Después de ir a la terapia Salgo Y hago lo mismo Que antes No valió de nada Emocionalmente Es lo mismo Que ir A una A un doctor Para que te recete Una dieta Y salir Y No sé Y ir a comer Un helado Con Con nutrientes Tela Vamos a la información De hoy Entonces La afirmación Yo soy Los escalones De la evolución El código del día El bajo astral La parte más profunda Del océano Del subconsciente Es el más denso De la gravedad O de la telaraña De las redes gravitacionales De los astros Dicha presión Está en el centro De los mundos Donde mayor presión Se genera Donde mayor presión Se genera Y esto moldea La idea De una trampa energética Que solemos llamar Infierno En realidad Es el punto más denso Del nivel energético En el que nos vemos atrapados Solo si nuestra vibración Es equivalente a él Vamos a la alineación Relajamos Inspiramos Me concentro En mi respiración Dejando caer Todo eso del cuerpo Tomo conciencia Del espacio En que me encuentro Y con mi imaginación Comienzo a diseñarlo Como si fuera Una enorme biblioteca De libros Y galerías Esta biblioteca Se encuentra En mi subconsciente Donde se registran Todos mis patrones Creencias Datos Informaciones A lo largo De toda mi historia Estos Son mis propios Registros Akashicos Y solo Soy su bibliotecario Reconozco que estoy aquí En este espacio Con la intención De buscar Un patrón Una información Útil Para mí aquí Y ahora Esta información Está relacionado Con aquella polaridad Que se ha convertido En mí En una dualidad Aquello que no me permite ser Que me mantiene unido En un mundo de dualidad Me dispongo A ser llamado Por el libro Y me muevo Por entre las estanterías Por las galerías De los libros Hasta que uno de ellos Este patrón de dualidad Aparece delante de mí Lo tomo entre mis manos Y sin juicio Lo observo Me dirijo Hacia el salón principal Donde subiré Por las escaleras De mi inconsciente Hacia la oficina Del consciente Donde llevaré claridad A este patrón Subo las escaleras De mi propia evolución Reconociendo a mis lados Toda mi historia Y cada paso Que doy hacia arriba Es positivo Y un negativo Positivo Y negativo Vida Y muerte Vida Y muerte Al llegar a la oficina Me rodeo de la luz Y abro el libro Para observar Cuál es esta dualidad Que debo convertir En polaridad Incéps En事 Música Música J��도 Música 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 Inspiro profundo y con mi vibración comienzo a llevar este libro a la región de mi Chakra Sacre. Inspiro profundo y con mi vibración con mi vibración. Inspiro profundo y con mi vibración. Inspiro profundo y con mi vibración. Y reconozco que cada uno de estos pasos, de estos escalones, conforman mi eje. Inspiro profundo y con mi vibración. Yo soy polaridad. Inspiro profundo y comienzo a llevar esta conciencia a cada parte de mi cuerpo. Estirando, acariciando, bostezando. Y cada uno a su tiempo comienza a volver aquí y ahora. Y recuerden que teniendo abierto este libro en nuestro interior, hoy ponemos la intención de escribir cuáles son esas dualidades que tenemos que volver a convertir en polaridad. Gracias a todos por estar ahí como siempre y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. 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 Gracias.